¡Bienvenido! A mí me parece que se critica mucho esta cuestión de mirar para atrás, pero efectivamente es muy difícil hacer un análisis de la situación donde uno está parado sin un punto de comparación. Uno necesariamente cuando analiza la economía debe mirar el proceso y el proceso implica el de dónde venimos, cuando llegamos al presente, implica también mirar para adelante y pensar cuál es la Argentina en la que uno quiere estar y a dónde quiere llegar. En ese análisis estructural de largo plazo, con una mirada un poco más amplia, es indudable y todos los indicadores, lo hablábamos antes de arrancar al aire, lo que decía acá el encuestador, la verdad que se cae por su propio peso de falsedad. Es inobjetable que la Argentina del 2014 es mejor a la Argentina del 2003, del 2002, del 2001. Uno mira el desempleo, 6.4% veníamos del 22%, uno mira la desigualdad, ya sea el Gini que mencionaba Eduardo, que es un índice de desigualdad, en realidad es un coeficiente sintético. En aquel momento veníamos del 0,54% y hoy estamos en el 0,41% en términos de distribución per cápita de los hogares, es decir, hemos avanzado muchísimo en términos de igualdad. Hoy la participación del salario en el ingreso nacional pasó del 34% al 51%. No es como decir, no vendo nada y vendo un caramelo. Uy, mirá, estoy vendiendo el doble, pero venía mal. ¿Entendés? O sea, eso no significa que venda mucho. Un impuesto, un 22% de desempleo del que veníamos, era una barbaridad y además una barbaridad en términos históricos para la Argentina. ¿Subió y empezó a bajar? ¿Por qué? ¿Subió y empezó a bajar? No, no, no. La tasa de desocupación ha sido persistentemente declinante a lo largo de todo el periodo y hoy tenemos una tasa de desocupación del 6.4%. Lo mismo con el empleo informal que se mencionaba por ahí en la alusión a la ausencia de esta cuestión en la agenda del sindicalismo opositor. Veníamos de un 50% y estamos en un 33%. Ahora, vos me decís, ¿es alto, es bajo? Sí, es alto todavía el 33%. Por eso, ahí cuando miramos para adelante a dónde queremos llegar, indudablemente hay muchísimas tareas que están inconclusas. Me parece que acá está la confusión. Cuando uno defiende lo que se ha logrado construir a lo largo de estos años en materia de distribución del ingreso, ya sea funcional, es decir, en términos de salarios y de ganancias o de la distribución personal, en términos del empleo, que es una variable fundamental, los indicadores estructurales que decía ahí el encuestador, cuando uno mira el censo 2001 contra el 2010, que son los últimos datos estructurales que tenemos, la evolución, digo, el acceso de gas de red, cloacas, hacinamiento, condiciones estructurales de la vivienda, la evolución ha sido sumamente posible. Bueno, bueno, lo que pasa es que, digamos, vamos a repasar. A ver, que está todo tan bien, ¿por qué el inventor no? No, no, pero pará, a ver, yo quiero corregir esto, porque vos, ¿ves? Ahí ya le pones una carga, vos decís, si está todo tan bien, que es como decir, se está diciendo de este lado que está todo perfecto. No, 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 perfecto, no. Yo no estoy diciendo, esta es la Argentina perfecta donde todo el país. Está claro, está claro. Yo estoy diciendo, estamos mucho mejor, y digo, se ha construido un trabajo muy potente a lo largo de los últimos años. Estamos básicamente en el fin de otro ciclo populista, que tuvo el piso en el 2001-2002, con la explosión que todos sabemos, que era el fin del ciclo populista anterior. Tuvimos un pico que evolucionó hasta el 2006-2007, y ahora estamos de nuevo volviendo a la situación, bueno, no volviendo, afortunadamente, pero en declinación. O sea, todos estos ciclos tienen eso, digamos, estamos mucho mejor que el 2001, lo cual es obvio, no hay ninguna discusión, y estamos peor que en el 2007, y como esto va a terminar recién en el 2015, en ese momento estaremos peor, mucho peor que en el 2007. ¿Por qué? Bueno, porque todo ciclo populista tiene ese esquema. Tuvimos una euforia, un esquema, un punto de partida muy bajo, entonces tenés un crecimiento muy importante, con capacidad, con alto desempleo, etc. Se fue consumiendo eso, cuando llegamos al punto en que teníamos que decidir cómo seguir el camino, había que ganar elecciones, se había que gastar de más, se había que empezar a generar la explosión inflacionaria que tuvimos, había que mentir en la inflación, y había que mentir en todas las estadísticas que ahora están todas destruidas. La economía empezó a deteriorarse, se deterioró en el 2008-2009 por una crisis internacional, después nos recuperamos un poco, y ahora desde el 2012 para acá, 2011 y pico para acá, otra vez, en una oportunidad, cuando se ganó la selección en el 2011, que había la posibilidad de dar un golpe en el timón, no se hizo, y estamos empeorando y volviendo. Es como, cuando vos estás en medio de la euforia de una droga, decís, mirá que bien que me siento, cuando pasa el efecto... ¿Ahora, por qué empeoramos al juicio? Bueno, empeoramos porque las cosas de fondo que había que hacer no se hicieron, o sea, para poder maximizar el consumo, se deterioraron los precios de la energía, y ahora tenemos que importar 14.000 millones de dólares cuando antes teníamos excedente, se prohibió la exportación de trigo, y ahora este primer trimestre no hubo trigo para exportar, y entonces claramente no se produjo, se concentró toda la producción agrícola en la soja, con todo un deterioro del medio ambiente y con todo un esquema que dependemos ahora de la soja, y se fue deteriorando, y obviamente hubo que deteriorar ahora el salario, que cayó, va a caer en términos reales por primera vez, digamos, o segunda vez en este periodo, porque hay que frenar el consumo, porque ahora no hay dólares para financiarlo, entonces lamentablemente hemos tenido un momento muy importante, que lamentablemente se ha desaprovechado en parte, entonces es un ciclo donde hemos aprovechado una situación internacional y un punto de partida muy bajo, y se fue deteriorando y ahora se está deteriorando, a ver, nadie puede negar en este momento de la Argentina que estamos peor que hace dos años, eso está claro, y obviamente estamos mejor que en el 2001, bueno, pues si vos comparás con el peor momento de la historia, estamos, en un momento el tema del dólar, etcétera, bueno, se le ordenó a Fábrega que desde el Banco Central comience a accionar, y de hecho parece que el objetivo lo cumplió, quitó un poquito la situación, ahora, mejoramos un punto, pero empeoramos la economía real en cuanto a que la estancamos, se enfrió tanto que, viste, no se hace caja, o sea, el efecto sabana corta, me tapé la cara. A ver, dos o tres puntos, porque ahí la verdad, Enrique tiró un millón de cosas, pero en esto que te pregunto ahora, ¿es así? Pero voy a tratar de juntar las dos cosas, a ver, que mejoró un poquito, pero la realidad es que hoy tenemos estabilidad cambiaria, y hace cinco meses atrás nos decían que el mundo se nos caía sobre nuestras cabezas, y además se instalaba, 23%, y además se instalaba que el valor de referencia del dólar era el del mercado ilegal, y que el dólar estaba en 12 o 15 pesos, y la realidad es que el valor hoy está estabilizado en torno de 8 pesos, gracias a la intervención de la autoridad monetaria. La plata es cara. La plata es cara. Endeudando al Banco Central al 30% del dólar. Han subido las tasas, y ha sido una política excesiva de contención de la preferencia por el dólar, y la autoridad monetaria ha demostrado felicia en la administración del mercado. Ahora, el industrial y el comerciante están a dos metros del piso porque... Que eso, digo, esto que se intente instalar a continuación, de que los mismos que querían un valor del dólar, digo, los que piden libertad del tipo de cambio, y que decían que el dólar tenía que valer 15 pesos, hoy con el tipo de cambio a 8, dicen que el gobierno hace un ajuste, y la realidad es que uno no puede ni asumir que el Estado es el único actor interviniente en el mercado cambiario, porque por supuesto también están los actores económicos, entre ellos los que pujan por la devaluación y que no son inocentes, y por otra parte, el Estado ha contenido el valor del tipo de cambio en un nivel razonable para la economía. Que eso sea un ajuste es absolutamente falso, porque justamente, digo, es lo que nos están reclamando, lo que nos reclaman es el ajuste, y Enrique lo decía, ¿no?, en su crítica del gasto público. Efectivamente, digo, hay un proceso de paritarias, aún, digo, un proceso abierto, pero que están cerrando en torno a... Pero no pueden pagar, ¿eh?, ¿por qué no lo están pudiendo pagar los empresarios? Lo cual significa la recomposición de los ingresos salariales. Hoy la presidenta, digo, este me parece que es el tema del día, aunque acá no se trajo a la mesa, acaba de anunciar el incremento del 40% en la Asignación Universal por Hijo, que es un componente importante Es muy importante, pero el 11% para los jubilados. Lo mismo, lo mismo, todavía falta la segunda actualización de los haberes jubilatorios, y recordemos que hemos incorporado millones de jubilados en este periodo, que antes estaban... Bueno, no me desvíes, pará, así cerramos. No, no, pero me hablaste de una cosa. Bueno, ahora contame por qué la economía está, el industrial está sobrestoqueado, el comerciante no hace caja, ¿por qué pasó eso? No, a ver, digo... ¿O qué ocurre eso? No, me parece que... Voy a... A ver, a ver... Si quiero un descubierto en el banco, tengo una tasa infernal... Indudablemente, digo, me parece que hay una carga de subjetividad en la manera en que lo planteas, digo, cuando los indicadores de consumo no dan cuenta de un consumo explosivo, ni mucho menos, pero tampoco dan cuenta de una retracción en el consumo en los primeros meses del año. Indudablemente, a ver, por razones estacionales, digo, y además, obviamente, por el impacto de la devaluación, tuvimos variaciones en los precios, las más altas en los primeros meses del año, esto también es un dato interesante que hay que señalar. Lo que pregunta, y me gustaría preguntarle, Enrique, porque nos quedan dos minutos nada más, si hay recesión o no, que es lo que está pasando. Bueno, no, 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 por supuesto que no hay recesión. El primer trimestre del PBI cayó 3,5%, aún para el INDEC va a caer el primer trimestre. Ya hubo que revisar todo el PBI con la revisión, ya crecimos 15% menos lo que decían, porque otra mentira más, pero bueno, el primer trimestre hubo 3,5% de caída, el segundo va a ser un poco mejor, porque efectivamente se pagan las paritarias, porque ahí está la cosecha de soja, pero seguimos en caída, seguramente el año va a terminar 2% abajo, un poquito más. Pero ¿en base a qué haces ese razonamiento? A los números, ¿cómo en base a los números? Los salarios se están subiendo, el consumo va a crecer, la venta objetiva se se va a crecer, se se queda recitando, pero no es la realidad. A ver, esperan por eso. Desde diciembre del 2012 para acá, el tipo de grado se devaluó, el dólar se encareció 60%. Diciembre del 2012 a hoy 60%, los salarios no subieron 60%, los salarios cayeron en dólares. Pero ¿qué importa si vos medís la capacidad de... Claro, total no tenés dólares, total tenés que importar. Pero si vos, escuchame. A ver, sacémonos la cosa del dólar de la cabeza. Los trabajadores argentinos y los argentinos que venimos acá, hacemos nuestras transacciones en pesos, entonces miremos la capacidad adquisitiva del salario, que es la variable que hay que mirar para ver cómo están los trabajadores en la Argentina. Sacar de la capacidad adquisitiva del salario para que se importe menos y se pueda hacer... No es cierto, ¿cómo verdaderamente decir que un país donde recuperamos las paritarias, donde recuperamos el consejo del salario... No, no es el pasado, es el presente, el pasado era cuando no había paritarias. No me analices con este trimestre, estamos diciendo que tuvimos los precios más altos en este trimestre. No, estamos diciendo que tuvimos los precios más altos en este trimestre y la menor dinámica de la actividad económica. Pero que la tendencia no puede estar en la actividad económica. La verdad que no se entiende nada. Ahora, yo tengo una pregunta, Fernanda. Si la presidenta aumentó... Ha caído 3% el primer trimestre en los números y cuando den los números oficiales va a caer un poquito menos, pero va a caer igual, segundo trimestre va a caer un poco menos y el año va a estar abajo del 2%. Ese es el número. Bueno, anotémoslo porque es como cuando decían que el dólar valía 15. O cuando usted decía que la inflación era el 0,9 engañando a toda la gente. Ustedes decían que la inflación era el 0,9 y nosotros decían que... Y ahora nos multó a nosotros por mentir. Porque querés instalar una expectativa inflacional que no es real. ¿Qué quiere instalar? Que la realidad es la descarga. La gente que va al supermercado tiene paritarias libres. Exacto, perfecto. Y entonces aumentaron los salarios, están contentos. Y los que suspenden a la industria automotriz tienen las paritarias libres y los que no podemos... Todos los sectores tienen las paritarias libres, por supuesto. Qué fuerte. Bueno, son dos visiones, así que a los dos gracias. No, pero un solo número. Son dos visiones, pero el número es uno solo. Porque estoy cansado que disfrutamos en el aire. Claro que es uno solo. Los números son que los precios vienen... La evolución de los precios viene con una tendencia a desplinarse. Y la inflación fue 12% en un trimestre. Y los ingresos vienen con una tendencia a desplinarse. 12% en un trimestre de inflación. Esa es el fin de la inflación de las empresas. La evolución de los precios viene con una tendencia a desplinarse. La evolución de los precios viene con una tendencia a desplinarse. El número es uno solo. El número es uno solo.